Buenos días papá, por favor De veras que me pega, por favor Ya cuando estaba moviendo, ya estaba moviendo Antes abataba hasta venir a trabajar así con señorillas, pinche, chorro y todo Pero ahora ya no puedo moviéndonos, ya no alcanza Llevamos a vivir, no Tengo que decirle que ponerte un poco ¿De qué se trata? Si, de la parte de la calle es el norte ¿En fin de la calle? 5. Música ¿Por qué? No, no. ¿Puedo ir a buscar a la calle? Sí, sí, sí ¿Fuera la calle de las que tienen que tener? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Hasta luego, doctor. Gracias. 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 Gracias.